El proyecto de la construcción de la nueva estación de bomberos está congelado, pues no ha habido ningún avance en el proceso hasta ahora. Ronnie Mora, jefe de bomberos, dijo que les hubiera gustado poder tener la estación lista para el 55 aniversario de bomberos en el mes de junio del presente año, pero no ha sido posible. Bueno, para el cuerpo bomberos lo ideal era haber estrenado estación en este 55 aniversario que estamos cumpliendo ahora el 17 de junio. Pero se ha dado el problema de que el traspaso de lote de la municipalidad para el cuerpo bomberos está detenido en la notaría del estado. Este proyecto inició hace aproximadamente año y medio y no se sabe por qué no hay avance o cuál documentación está aún en revisión para que el proyecto esté estancado hasta ahora. Hace aproximadamente un año, año y medio que se encuentra ahí y estamos en espera. El cuerpo bomberos ya está listo, se supone y esperamos iniciar construcción el otro año, pero esa es la trabita que tenemos hasta el momento. Al parecer en la parte de la notaría es donde esto aún está sin avanzar, pero pues no se conoce cómo funciona dicho proceso para determinar la situación. Bueno, ya eso son cuestiones de la notaría, no sé cómo trabajarán ellos y qué procesos llevan, entonces no sería justo que los juzguen sin saber cómo es el proceso en sí. Entonces no saben para cuándo van a tener ustedes la otra estación. Este bomberos está preparado para iniciar el próximo año, según me dicen las jebaturas superiores, todo está en que esto esté listo. Se espera que para el próximo año por fin el proyecto acabe y pueda estar terminada la construcción de la nueva estación de bomberos en Pérez Celedón.